bueno muy buenos días estamos aquí en facebook live aquí con la ley esta mañana de ocho y media nueve vamos a estar en la radio en vivo aquí en unos cuantos segundos y bueno le quiero avisar de nuestro número telefónico que es el triple ocho triple ocho treinta quince triple ocho triple ocho treinta quince nos pueden llamar en ese número tenemos personas en la línea ahora mismo y bueno también este pueden hacer preguntas por medio de facebook aquí hoy en vivo y se la podemos contestar a lo mejor no al aire pero se la contestamos durante el día ya pronto vamos a ir entrando aquí con la ley 101.1 y bueno vamos a tener un show bien buenos o sintoniza si no están sintonizando por la radio por lo menos por facebook se pueden hacer las preguntas recuerden triple ocho triple ocho treinta esta mañana con nosotros está el abogado perdina va a estar en por vía de telefónica y va a estar en la política y bueno contestando sus preguntas y todo eso aquí vamos listo a través de la que manda bienvenidos un placer saludarles otro programa más de la serie de diner lobo y sus abogados está con nosotros sector muy buenos días sector muy buenos días alfredo gracias a la ley de nuevo por tenernos aquí esta mañana bonito día de ocho y media nueve y bueno tenemos mucha información para todo el mundo pero primero que nada le quiero a este hablar sobre las ubicaciones que tenemos bueno tenemos greenville monte olivo rally y dunham y bueno tenemos la línea la línea telefónica que es el triple ocho triple ocho treinta quince la línea está abierta 24 horas al día siete de la semana tenemos personas en la línea ahora mismo y si no le contestan deja un mensaje con su nombre y número de teléfono y la marcamos para atrás y bueno vamos a darle la bienvenida a bird dinner good morning bird dinner si buenos días dice el abogado bird dinner y bueno quiere empezar nada más hablando sobre qué es lo que está pasando en el mundo de inmigración y bueno como comenta el abogado bird básicamente tú sabes este muchas cosas que están sucediendo y bueno hay que ser realistas aquí en la radio darle información realista y todo eso no como que poner a la comunidad en pánico ni nada de eso pero hay que ser realistas y avisar de lo que está pasando en el mundo de inmigración y bueno también como comenta el abogado bird a mí básicamente no queremos estar en la radio hablando siempre de cosas negativas de que lo que está pasando sino al revés de todo eso sino dando buena información cómo podemos ayudar y bueno en los programas del futuro seguir haciendo eso porque lo que nos da orgullo a nosotros bueno ayudar a la gente y básicamente eso lo que queremos hacer no si no ponerle pánico a mí hay que ser realistas vamos vamos a hablar claro pero también hay que dar la buena noticia también y bueno también como comentó el abogado bird en las noticias y todo eso siempre estamos mirando que el cuáles son las situaciones que lo que está pasando y todo eso y bueno no es tan feo a mí bueno a mí es fácil decir eso pero no es tan malo aquí como en otros lugares a mí bueno queremos platicar sobre eso y bueno lo que comentó el abogado bird este el departamento de justicia en las noticias estaba hablando a esta semana que básicamente van a estar como que metiéndose en las ciudades que están diciendo no estoy diciendo que se va a pasar pero que están hablando de meterse en las ciudades que son santuarios que quiero decir con eso es una ciudad este bueno que uno estaría bien que normalmente no se mete inmigración y no estamos mirando que eso es lo que está pasando actualmente pero hay que tener conciencia que si eso puede suceder o algo así o si ustedes han visto algo así por favor llámenos a nuestra oficina es el triple 8 triple 8 30 15 y con gusto nos gustaría confirmar esa esa información que es lo que está pasando actualmente y que no se va a pasar la información y 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 bueno, otra cosa que comenta el abogado Burr, muchas personas hemos visto en los últimos meses, no solamente aquí en Norte Carolina, porque cuando hablamos de inmigración es nacional, por todos los Estados Unidos, pero hemos visto algunos casos aquí en Norte Carolina donde básicamente hay muchas personas que tienen corte de inmigración, pero la fecha todavía no existe, pero se están reportando lo que es un oficial probatoria de inmigración. Y hemos visto en algunos casos que cuando están llegando a esa cita de probatoria, que básicamente lo están deteniendo ahí a las personas, y básicamente lo están poniendo en proceso de deportación. Queremos hablar más a fondo en eso, porque lo hemos visto aquí en los últimos dos a tres meses. Gracias. 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 Llamen a la oficina. 8888-888-3015. y bueno también como comentó el abogado Burr anteriormente y cuando digo anteriormente hace años atrás, antes si una persona era condenado de una felonía, unos tipos de cargos federales o algo así y todavía estaban dentro del país inmigración tenía una orden de deportación para esa persona, básicamente iban a la casa de esa persona o iban al trabajo de esa persona solamente a buscar a esa persona nada más ahora lo que estamos viendo ahora es que eso no es la situación ellos básicamente están yendo a buscar a una persona y si encuentran otros ahí mismo lo están arrestando también ten eso en mente, si usted es una de estas personas o has tenido algún tipo de cargos en el pasado que nunca arreglaste o lo que sea, por favor por favor, traten de arreglar esos casos, si es con nosotros, si es con otro, pero nos pueden llamar al 888-888-3015 podemos discutir eso más a fondo wow y bueno, también como comenta el abogado ver con todo esto lo que está pasando y no tenemos los números exactos ni nada de eso pero sí sabemos por ejemplo en el estado de California en Los Ángeles el reporte de crimen por hispano ha reducido por 25% especialmente casos vamos a poner algún tipo de acto sexual o algo así normalmente cuando la gente estaba llamando a la policía y todo eso ahora no lo están llamando simplemente por no atraer la atención a ellos también esas personas que vamos a poner tienen hijos ciudadanos y están recibiendo estampillas o medique o cualquier cosa así hay algunos que básicamente no lo quieren ya porque no quieren traer la atención a ellos no lo quieren traer la atención y bueno otra cosa que comenta el abogado ver bien importante mucha gente que tienen casos de inmigración y todo eso están contactando las oficinas los abogados o lo que sea pero si lo que estamos mirando y esto es bien importante se escuchen bien personas que se han accidentado en un auto se han accidentado en el trabajo lo que se llama compensación al trabajador workers comp básicamente no quieren hacer algún tipo de reporte y lo que le queremos decir aquí hoy esta mañana casos de herida personal lo que es un accidente de auto lo que sea o casos de compensación al trabajador lo que es un accidente en el trabajo si te caes de una escalera o lo que sea no tienen nada que ver con un caso de inmigración lo importante aquí es básicamente si no hacen un reporte tiene cierto tiempo para hacerlo dos tratamiento que le pueden dar que no estás recibiendo y también a veces beneficios monetarios cuando se cierra el caso si eso es usted y usted ha tenido un accidente de auto o un accidente de trabajo por favor comuníquese con nosotros la llamada es completamente gratuito nos gustaría indagar más a fondo a eso recuerden es el triple ocho triple ocho treinta quince es el número vamos a ver gracias right and I got an example about that that happened last night and I'll mention it here in just a second pero lo que comenta el abogado Burr básicamente tú sabes el peor enemigo de nosotros es nuestros mismos teniendo el miedo de hacer algo o atraer la atención o lo que sea no es el no es el presidente Trump no es su vecino o su amigo sino es básicamente el miedo que tiene uno mismo y básicamente lo que hay que hacer es convertir eso y tomar el paso para ver si hay algunas opciones inmigratorias aunque no contraten los servicios de nosotros como dice Burr si contratan alguna otra persona pero si por lo menos llaman nosotros le podemos aconsejar educar y por lo menos darle más detalles para que no tengas ese miedo eso es lo que nos da orgullo a nosotros por ejemplo y esto pasó anoche tenemos la llamada de 24 horas el día 7 días a la semana y un señor llamó porque su amigo estaba en una pelea o lo que sea lo arrestaron era un condado bien lejos que no trabajamos nosotros pero básicamente yo lo llamé a él tomé el tiempo con él le dije lo que tenía que hacer y bueno lo sacó de la cárcel eso es lo bueno no le costó nada hablar conmigo pero básicamente le di la información recuerden tenemos el número 24 horas el día 7 días a la semana que es el 888-888-3015 sí Gracias. 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 Llame a la oficina para renovar ese DACA lo más pronto posible. Gracias. 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 . Bueno, para el señor Guerrero que nos hizo la pregunta por medio de Facebook, lo que dice el abogado Burke en respecto a eso, existen visas de turistas, cosas así, pero hay muchas preguntas que le tenemos que hacer porque a lo mejor hay otras opciones y todo eso, tal igual como estás casado con una ciudadana arreglando papeles para usted o lo que sea, solo invitamos que llame a la oficina, el triple ocho, triple ocho, treinta quince, para nosotros hacer un cuestionario y llegar más a fondo en eso para básicamente contestarles todas las preguntas y a ver todas las opciones que tendrías, ¿ok? Muchas gracias señor Guerrero. Perfecto, este, si usted tiene alguna preguntita para el abogado, puede llamar en este momento al 919-860-0969, 860-0969 con el área 919 y hágale la pregunta directamente al abogado y está también Héctor aquí con nosotros para traducir todo lo que este, el abogado va a contestar acerca de su pregunta, ya cayó la primera llamada, vamos a ver. La ley, buenos días, vamos a ver. La ley, buenos días, adelante con su pregunta. Felicidades señor, buena pregunta. This gentleman has been a resident since 1997 and he wants to know if he can become a U.S. citizen. Claro que sí señor, y si me puedes bajar el radio un poquito porque hay un eco, pero básicamente la contestación es sí, lo que hay que hacer es mirar. Si lo puedes tomar en español o en inglés, nosotros te podemos preparar para los dos de cualquier manera, pero le invitamos que llame a la oficina al 888-888-3015 y ahí podemos indagar más a fondo, pero te hacen un buen camino señor. Muchas, muchas gracias. La ley, buenos días, adelante con su pregunta. So, tú te cambiaste el nombre, le diste un nombre falso a la policía de lo que está diciendo? Sí. ¿Y arreglaste el caso o todavía no? No, no. No, no. No, no. Ok, muy bien. So, this gentleman said he had a criminal case where he was involved in an accident, he got arrested. He went to jail, he has closed out the criminal case and everything, but his concern is that he gave a false name when he was arrested. And he's wondering if he would get some type of order for arrest or anything like that for giving a false name. So, whereference was? He collapsed. So, in absolute konnten here was a早сят canal, so it's been going to a brief or die of Zig mismo. Entonces, está terminada esta función, and he's looking at a dope también. So,apa le Tracy, what? Oh my, well. No, no. No. No, no. No. Gracias. Muy buena pregunta, señor, y lo que comenta el abogado Bird es básicamente, de tener un orden de arresto, no debe tener uno porque cerraste el caso. Ahora, lo que puede pasar aquí es que cuando te arrestaron, si te tomaron huellas y todo eso, lo pusieron con el nombre falso. Y si algo sucede en el futuro, tienes para arreglar, no puedo ni hablar esta mañana, y te sacan huellas y todo eso, ahí va a enseñar. Es algo que uno puede arreglar, se puede ir al condado, hablar con la fiscalía, con el juez, para cambiar el nombre al nombre verdadero tuyo. Y no, típicamente cuando se hace todo eso, se hace como quien dice, fuera de la corte, se hace un arreglo y todo eso, y luego lo pueden cambiar al nombre de usted. Pero de tener un orden de arresto, no debe tener uno, señor. Muchas gracias por su pregunta. La ley, buenos días. Adelante con su pregunta. Adelante. Claro que sí, cuando dice problema en la corte, es un ticket de tráfico, o en otro estado. Ok, ¿en qué estado es? En Houston, en Texas. ¿Y es un cargo criminal, señor? Ok, muy bien. So, this gentleman has a question, he's living here, he got a ticket for speeding in Houston, Texas, and he was wanting to know if we can help out with that ticket, since it's in another state. Bueno, lo que comenta el abogado, señor, muy buena pregunta. No estamos licenciado en ese estado, pero sí nos puede contactar a la oficina, nosotros le podemos conseguir algún abogado en ese lugar que te pueda ayudar. Y no le cuesta nada, simplemente nosotros le conseguimos a alguien allá que le pueda ayudar con ese ticket. Sí, sí, es el 888-888-3015, señor. 888-888-3015. Exactamente, ahí le esperamos la llamada, señor. La ley, buenos días. Bájemele tantito ahí en la radio, si es tan normal, por favor. Adelante, señor. Adelante, señor. Felicidades, señor. Ahora estás en camino hacia la residencia, ¿eh? Muy bien, muy bien, pues me alegro mucho por usted llamar, eso es lo que nos da orgullo a nosotros, y bueno, como dice el señor, básicamente él fue con otro abogado, vino, no le ayudaron, vino hacia nosotros porque nos escuchó en la radio, y básicamente pudimos obtener su certificado porque fue asaltado el señor, y ahora está en camino hacia una visa uso. Muchas felicidades, muchas gracias por la llamada, señor, eso nos da un buen orgullo. So, this gentleman, Bert, was a gentleman that had another attorney that were unable to get a cert for him. He heard us on the radio, he came to us. We were able to get a cert, and now he's on a path for a U-Visa, so he just wanted to say thank you to Dean at all. Gracias, señor, que no te diste por vencido, señor, que chate para adelante y ahora cosas buenas van a suceder. So, muchas gracias. No, 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 pero dígale a todo el mundo, ¿cuál es la razón? ¿Qué es el número? Ándale, triple ocho, triple ocho, treinta, quince, ahí lo escucharon, y bueno, parece que se nos acabó el tiempo aquí, pero sí le quiero mandar un saludito para todas las personas que nos sintonizó. Bueno, mi prima Xiomara nos vio, Raúl, Vicente, Russell Johnson, y bueno, hasta el abogado Bertina se lo está mirando. Y también dos señores que vino, es como un testimonio también, vinieron a nuestra oficina de Durham, y mi colega Marvin le ayudó, el señor Blas Martínez y Omar Turrubietes, que básicamente estaba en una situación, tenía diez días, y si no le iban a cerrar el caso, y si no hubiese ido a la oficina de nosotros, básicamente no podía traer a su hijo de México para acá. So, muchos saludos al señor Blas, al señor Omar, recuerden, nuestro número es el triple ocho, triple ocho, treinta, quince, oficinas ubicado en Greenville, Monte Olivo, Raleigh, Durham. Thank you very much, Bert. Y también recuerden, si no le contesta, deja su nombre, el número de teléfono, y nosotros le vamos a marcar para atrás hoy mismo. Gracias a la ley, y bueno, hasta la próxima. Thank you, Mr. Burr. Thank you, guys, that was awesome. Thank you, Bert. You're a beast, dude. Thanks a lot, sir. Hey, hey, can you stay right there for just a second? Ya corregó. Anyway, señora Mari Díaz, so, ¿quieres saber si mi esposo tiene dos DWI, le puedo sacar los papeles, él cumplió con todo? Lo que le invito, señora Díaz, es, tenemos que mirar cuándo fueron los DWI y todo eso. Le invito a que llame a la oficina al 888-888-3015. Nosotros podemos hacer una serie de preguntas, y si existen esas opciones, le damos la consulta completamente gratuita. So, por favor, llame a la oficina al 888-888-3015. Muchas gracias. Tenemos otra por aquí, una pregunta. Una señora tiene un niño nacido aquí, pero se fue a México. ¿Tiene alguna opción para entrar a este país? La señora se fue para México, y me imagino que el niño todavía está aquí. Señor Rodríguez, lo que le invito también, llame a la oficina. Muchas preguntas que le tenemos que hacer respecto a eso. Es posible que pueden obtener algunas opciones ahí también, ¿ok? Muy buena pregunta. Recuerda, 888-888-3015. Tenemos personas en la línea ahora mismo que le pueden ayudar. Y bueno, tenemos una más aquí. En el 2005 me amenazaron de quemarme la trail line. Tuve llamadas de amenazas. Llamada a la policía, eso es un reporte. Eso cuenta claro que sí, señora Rentería. Porque básicamente, si usted estaba dentro de la casa, es básicamente lo que se llama arson. Nos gustaría platicar con usted, porque posiblemente tiene una opción de una visa U. Tenemos que hacerte varias, varias preguntas bien en detalle, pero le invito a que llame a la oficina al 888-888-3015. Y le podemos indagar más a fondo a eso. Bueno, aquí nos vamos. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Facebook Live. Hasta la próxima semana. Que tengan buen día.